Hola amigos, ¿qué tal? Para saber si nuestro Windows es de 32 o 64 bits, vamos a seguir los siguientes pasos. Haremos clic en el botón de inicio de Windows y escribimos Información del sistema. Escribiremos en el buscador la palabra Información del sistema. Ya nos aparecen los resultados de búsqueda, le damos un clic en Abrir y en la ventana que se nos ha abierto hay que buscar la línea que dice Tipo de sistema. Y aquí verás si tu PC es de 32 o de 64 bits. Este método de verificación lo puedes usar con las versiones más recientes como Windows 10 y Windows 11. Si tienes una versión de Windows más antigua como Windows 7 o XP, prueba con lo siguiente. Estos serían los pasos a seguir para saber si tu Windows 7 o versiones anteriores es de 32 o 64 bits. Tendrías que hacer clic derecho en el icono de este equipo que se encuentra en el escritorio y seleccionar la opción Propiedades. En la ventana que se abre a continuación podrías ver toda la información del sistema incluyendo el tipo de sistema. Y esto sería todo por el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Si es así, darle a like, suscribirse para no perderse ningún nuevo contenido y nos vemos en el siguiente. Gracias y saludos. Gracias. Gracias.